¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pas este venerillo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça! Y diréis, ¿Por qué empiezas con esto de Neymar, mejor jugador de Europa? Pues ha habido un problema, ha habido un problema, ¿vale? Y es que cuando me he puesto a grabar, me he dado cuenta de que estaba en el partido del Atleti de la Supercopa de Europa Y he dicho, ¿Qué ha pasado aquí? A ver, he cargado una carrera que no es, me he equivocado Pero no, he intentado cargar de nuevo y me he dado cuenta de que no, de que había cargado bien Y de que estaba en la Liga Master del Barça y de que estaba en la Supercopa de Europa contra el Atleti ¿Qué quiere decir esto? Pues que no guardé cuando acabé el episodio anterior Grande, grande, grandísimo ¿Qué es lo que es esto? Pues he avanzado, ¿vale? Simplemente he avanzado en el calendario, ¿vale? Hasta este día, hasta el 27, estábamos en el 31 cuando acabamos el episodio anterior Y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a... no sé, vamos a repetir... Bueno, he repetido ya, de hecho, todo, bueno, todo menos una cosa Sí, menos una cosa que se me ha olvidado ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no me da la opción de negociar con Buffon? ¿Por qué no me da la opción de negociar con Buffon? ¿Hola? ¿Conami? ¿Qué pasa? ¿Conami, qué ha pasado con Buffon? No, no, no me la líes No me jodas que se... Que se ha ido a otro equipo, GG, no tío, me la ha liado Buffon Joder, no me he dado cuenta Pues me había rechazado la negociación Me ha extrañado muchísimo que la rechazase Porque el episodio anterior, que supuestamente es el que visteis, que es lo real Bueno, que ya no es lo real, que era lo real, sí que aceptó Pues nada, tampoco vamos a fichar a Casillas, porque ha fichado por el Basilea Pues nada, nos vamos a poder fichar a un Porto, nos quedaremos con Looney Y en el mercado de invierno, pues intentaremos traer a Casillas o a Buffon Bueno, que sí hemos podido negociar, es Rodrigo Y lo intentaremos fichar hoy Que es lo que he hecho, ¿vale? He repetido los partidos, ¿vale? Los he saltado todos Y bueno, pues os voy a enseñar los resultados Hemos ganado la Supercopa de Europa Que es lo que pasó realmente Hemos ganado la Supercopa de España Que no pasó Pero... ¿Qué queréis que hagan? ¿Repito para perder? Pues no, pues no iba a repetir para perder Si he ganado, pues he ganado, tío Me hubiese dado igual perder Porque es lo que pasó realmente, ¿no? Realmente perdimos la Supercopa de España Y si lo hubiese perdido aquí, pues habría sido lo más justo, ¿no? Lo más normal ¿Qué pasa? ¿Qué he ganado? ¿Qué voy a hacer? ¿Repetirlo? Pues no, no voy a volver a repetirlo, ¿vale? Es una tontería Hemos ganado la Supercopa de España, ¿vale? No sé No sé si pedís perdón por haber ganado un título Que no debería haber ganado No sé, es algo raro, la verdad Y hemos tenido el primer partido de Liga contra el Atlético Vamos a ver ahora el partido Este segundo partido contra el Atlético de Madrid No voy a tocar nada, ¿vale? No he tocado nada en ninguno de los partidos He ido siempre con el mismo once De hecho, contra el Madrid El equipo estaba cansado de haber jugado contra el Atlético Y en el partido de vuelta Seguía cansado de haber jugado contra el Atlético Y de haber jugado el partido de Liga Y aún así hemos ganado el partido también, ¿no? He intentado forzar para perder Y no ha habido manera, tío Hemos ganado Tampoco me voy a quejar aquí ahora de haber ganado Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Vamos a saltarlo también Y a partir de aquí Pues se puede decir que comienza el episodio bien, ¿no? En condiciones Ganamos al Atlético de Madrid también No recuerdo si ganamos al Atlético en el episodio anterior No lo recuerdo, la verdad Pero bueno, lo siento muchísimo por esto que ha pasado Joder No sé si me ha pasado alguna vez Esto de no haber guardado el episodio Y... Tener que empezar el siguiente Donde empecé el anterior No sé No sé Es un poco raro Es un poco raro lo que ha pasado Pero bueno, es lo que hay Problemas Problemas Cambios que ha habido Pues primero No sé si gané al Atlético de Madrid Pero bueno, eso es un cambio Bueno No es un cambio menor realmente Creo que sí ganamos al Atlético Pero los cambios importantes El primero es que no podemos fichar a Buffon Y el segundo es que hemos ganado a Supercopa de España Que bueno, eso es un cambio mejor El de Buffon pues es un cambio peor evidentemente Teníamos la posibilidad de traer a Buffon al equipo Y la hemos perdido ¿Qué podemos hacer? Pues podemos buscar otro portero Podemos esperar a fichar a Buffon Pero creo que... Es que he dicho antes en Mercado de Invierno Yo creo que en el Mercado de Invierno No nos van a dejar ficharlo Vamos a ver si hay alguno Que seguramente hay alguno más Willy Caballero me suena que estaba por ahí Y podríamos intentar traerlo Hay 7 jugadores, 7 porteros Y tenemos a Buffon Al cual no podemos fichar Casi ya ni siquiera aparece Porque tiene 74 de media Pero tenemos por aquí a Willy Caballero Tenemos a Vicharri Tenemos a Diego López Tenemos a El Hadari ¿Este es el egipcio? Hostias, este es el portero egipcio tío Este portero mola Este portero mola tío Me mola El Hadari Bueno, no voy a poder saber vuestra opinión Vale, no voy a poder saber si queréis que ficha este jugador o no Pero yo lo voy a fichar, vale Va a ser el sustituto de Buffon ¿Que el Hadari no es Buffon? Pues eso es evidente No hace falta que me lo digáis Pero ahora mismo tampoco hay muchas más opciones Hay novedades, aceptado Y ahora mismo podríamos coger y fichar Al Hadari y a Rodrigo ¿Que a este jugador lo puedo sacar más barato? Si, seguro, 100% Pero bueno, vamos a fichar primero a Rodrigo Que no nos cuesta mucho, está libre Y ahora al Hadari Vamos a ver si podemos negociarle un poco Y si no podemos negociarle No le vamos a negociar tío Y por lo menos, pues bueno Traemos a este portero Que sería tercer portero Me dijiste que vendías al Unin El Unin está transferible, si no me equivoco Y eso no puedo... Yo ya no puedo hacer más, ¿no? Ya es cosa del juego que... Que llegó una oferta por él Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo alto, 97 Venga, le vamos a meter un año más de contrato Vamos a bajarle un poco Y a ver si conseguimos que el West Ham nos lo deje Vale, ya está Pues el Hadari será nuestro tercer portero, ¿vale? Una pena que no haya podido ser Buffon Pero... No sé, lo siento, de verdad No... Es que no sé Es que me he quedado flipadísimo Cuando he visto Que estábamos en la Supercopa Europa, la verdad Vamos a las negociaciones Vamos a ver Porque tenemos aquí al Hadari, ¿vale? Eh... Bueno, tenemos al Hadari Y tenemos aquí bastantes porteros Tenemos bastantes porteros Es... Es la realidad, ¿no? Tenemos... Unín que era el tercero Y que lo vamos a poner Además de... Además de abierto a ofertas razonables Lo vamos a poner transferible Y después tenemos a los que... Los que hemos sacado de la cantera Y el Adizozzi y Sergio Álvarez Que están ahora mismo cedidos Los dos Uno en el Betis Otro en Internacional de Porto Alegre Y tenemos al Hadari Que es el nuevo tercer portero Vale, pues con todo esto Eh... No hay mucho más que hacer Un titi niegue a los rumores de traspaso Pues mejor no los niegues, eh Porque me gustaría sacarte del equipo No hemos conseguido sacar a nadie, ¿vale? Eh... Lo que tenía pensado es que si llegase... Si hubiese llegado una oferta Lo habría dejado para el último día Y para enseñaroslo, ¿no? Como lo vendo a los jugadores que sea O como lo accedo Pero es que no ha llegado ninguna oferta Ni por los que están Ni por los dos últimos que han llegado, ¿no? En el caso de Dani Alves y de Forlan Esos estaban firmados Antes de empezar el episodio anterior, ¿vale? Por eso... Los sigo teniendo aquí Y no ha habido ningún problema con ellos Dos horas Dos horas, pues nada Vamos a acabar el mercado Y el episodio de hoy Pues hay que decir que va a ser un poco raro Va a ser... Va a ser un poco raro Sobre todo el comienzo Vale, pues no llega ninguna oferta más No llega nada más Así que terminamos el mercado Y no hemos conseguido sacar a jugadores reservas Caso de Luntiti Caso de Munir O caso de jugadores cedibles Como Sergio García Como Pedro León O como los dos últimos que han llegado Dani Alves O Forlan Tampoco hemos conseguido sacar a Luni Y nada, pues yo no puedo hacer nada más Dybala, Neymar Dybala y Neymar En el equipo del mes De este primer mes de... De agosto Primer mes de agosto Que bueno, pues habéis visto que... Que bueno, pues... No sé Hemos tenido algunos problemas Vamos a ver por qué tenemos aquí partidos con la selección La selección Creo que ha hecho un cambio con respecto a la otra convocatoria que teníamos Y es que he quitado a Busquets y he traído a Carlos Soler Porque quería ver la valoración de Carlos Soler En distintas posiciones 82 de centrocampista Mira, para tener 82 de centrocampista Y teniendo ya dos medio centros ofensivos Como Rodri y Bruno La verdad es que paso de traer a Busquets Y me trae que va a Carlos Soler Que es un jugador que nos da otras posibilidades Vale, vamos a hacer el 11 Para este partido ¿Quién tiene más de medio centro? Bruno de medio centro pierde 2 Rodri de medio centro pierde 3 Y de hecho aquí lo puedo poner de MFC Así que ya está Sin problemas Vale, pues bueno, más o menos veis aquí el 11 que tenemos para este partido contra Francia Vamos allá Vamos a saltar el partido Y ganamos 3-0 a Francia Ahí está, tío, buena victoria Y continuamos con la selección Esto es un amistoso, ¿no? Sí, son amistosos Uno contra Francia, otro contra Portugal Dos amistosos de nivel Para este, mira, ni voy a... No voy a preparar nada Porque como la selección tampoco la he preparado ni nada No he hecho, digamos, el 11 titular, ¿no? Con la nueva convocatoria Pues paso Son amistosos, no son importantes Y Dybala sube 93 Dybala sube 93 Estamos hablando de que ahora mismo Dybala es el mejor jugador del juego junto con Neymar Y no sé si alguno más Podríamos mirarlo Podríamos mirarlo Iba a deciros si es MAP No, MAP lo tengo yo MAP no tiene esa media Vamos a mirarlo 93, hay dos jugadores Neymar y Dybala Sí, Neymar y Dybala Y con menos, con 92 Con 92 No hay nadie Messi no tiene 92 Ha bajado a 91 Messi Sí, seguramente Bueno, con 91 ya veis que aparece Messi y Cristiano Pues ahora mismo tenemos a los dos mejores jugadores del mundo Bueno, tenemos a... Tres Iba a decir a tres de los cuatro mejores del mundo Sí, realmente comparten median Pero bueno, Messi es más joven Va a durar más con esa valoración Tenemos a tres de los cuatro mejores jugadores del mundo Y de hecho, si seguimos bajando Nos aparecen aquí siete jugadores con 90 o más Y dos de ellos los tenemos también, ¿no? Como son 13 en Kimmich De los siete mejores jugadores del mundo tenemos a cinco Vamos a bajar un poco más, vamos a insistir un poco más De los doce mejores del mundo Se une también Mbappé De los doce mejores jugadores del mundo Ocho No, no, ocho Sí, no, a las cuentas que hago, eh Seis son nuestros Vale, seis son nuestros Hay que tener en cuenta que tres son porteros Evidentemente no podemos tenerlos Y que los otros tres son atacantes Y que también ocupan las posiciones de los jugadores que ya tengo Bueno, ya habéis visto un poco Cómo está ahora mismo el ranking de mejores jugadores del mundo en PES En la cuarta temporada de Liga Máster Por si alguien tenía curiosidad Llega la Champions Llega el Copenhague Y ahora mismo es que estoy ya Estoy ahora mismo en un momento que estoy perdidísimo Tenemos ahí un partido Un partido contra el Madrid Pues nada, pues ese partido lo vamos a hacer en modo entrenador Tira un partido con el Copenhague Preparo la alineación y... Y volvemos Estamos en defensa, Xavi en el medio Malcom arriba, 97 de espíritu de equipo Y partido contra el Copenhague que va a acabar con victoria Ahí está, 0-1 tío, victoria por la mínima Y por lo que estoy viendo aquí Manchester United y Salquez son nuestros rivales en el grupo Sí, efectivamente No sé si habíamos visto el grupo, eh Creo que es la primera vez que lo vemos Estamos en el grupo A Y bueno, pues el Manchester United va a ser nuestro gran rival Sin duda en este grupo Que ha ganado al Salquez ya Tenemos aquí el grupo B Inter, Celtic, Galatasaray, la Comunidad de Moscú Juve, Atleti, Club, Chelsea y Apol ¿Qué hace el Atleti en Champions? Sinceramente no me fijé en la posición del Atleti la pasada temporada Pero bueno, tuvo que ser entre los cuatro primeros Ya estamos viendo lo ahí en el Champions Atlético de Madrid Porto, Brujas y Olympique de León en el grupo D Young Boys, Milan, Fenerbahce, Bayern Leverkusen Real Madrid, City, Gen y Benfica Cuatro equipos españoles, vale Madrid, Barça, Atlético y Athletic Club Tenemos también PSG, Arsenal, Sporting y Real Sociedad Cinco equipos españoles ¿Qué quiere decir esto? Pues o que uno ha ganado la Europa League O que el juego se lo está inventando Y después tenemos el último grupo con Olympiacos, Monaco, Ajax y Shakhtar Shakhtar Donetsk Cinco equipos españoles Supongo que uno de ellos ha ganado la Europa League ¿Quién? Pues entre el Atleti y la Real Entre el Atleti y la Real Porque me jugué la liga contra el Atlético Y creo que el Madrid acabó tercero Así que Atleti de... Atleti Club o Real Sociedad Han ganado la Copa... La Segunda Copa Europea La Europa League, vamos No sé por qué la he llamado así Tenemos partido contra el Madrid, vale Eh... Vamos a entrar, vale Vamos a ver ahora... ¿Qué vamos a ver? Charla, ¿no? Charla previa Ahí está, charla previa Siempre hay Los derbys son intensos Es un clásico, pero vamos Muchas veces más de lo esperado Si jugamos, como sabemos Lograremos la victoria Perfecto Tenemos ahí el once titular Pero vamos a hacer algunos cambios Este es el once para enfrentarnos al Madrid Que para la portería Y Dembélé y Malcom arriba En los extremos De hecho, un momento Vamos a cambiar esto Que tienen más valor hacia los dos Bueno, Malcom no tiene más Pero... Pero... Pero Dembélé gana más que... De lo que pierde Malcom Y nada, 95 Espíritu de equipo Como veis ahí Dybala, Malcom, Dembélé arriba Un equipo muy interesante Para enfrentarnos al Madrid Y para ganar nuestro tercer partido de liga Jugamos en Santiago Bernabéu de mentira Porque ya sabéis que el estadio no está en el juego Y nada, vemos aquí al capitán Vemos a Sergio Ramos Keylor El Madrid Bastantes jugadores Aún de... De lo que es el Madrid actual Y nada, vamos a por el partido, tío Vamos a por... Una victoria de Bernabéu, tío ¿Por qué no? Balón al espacio para Borja Y para donde? Que para menuda mano metida Ojo, balón de Dembélé para Dybala Dybala, Dybala atrás Con Messi Messi dentro del área Llega Ramos Ojo, el balón de Alaba Y Dybala al palo, tío Al palo, en serio Descanso de un partido que está siendo Muy disputado Muy buen partido En los primeros 15 minutos El Madrid nos ha pegado un repaso impresionante En serio Estaba con un 74% de posición Había llegado 2-3 veces el Madrid seguidas Y nos estaba pegando un repaso Pero después hemos recuperado el balón Hemos empezado a tener un poco más de ocasiones Y como veis hemos acabado Una primera parte muy igualada Bueno, el Madrid ha tirado más veces Pero... Nosotros hemos llegado Y es curioso, ¿no? El Madrid está teniendo el balón Y nosotros con el Barça estamos saliendo a la contra Es el mundo al revés, ¿no? Es lo que tiene, tío Mi estilo es este Y no nos está yendo mal, ¿no? Hemos ganado ya dos tripletes, tío Hostia, con D, con N ¿Me puedes hacer eso? No, espérate, espérate Que Marcarada va a empezar No, vale, cortame Qué bien lo ha hecho Malcom Toca con Dybala dentro del área Dybala, Dybala, Dybala Toca atrás para Messi Messi, Messi, Messi que se lía Y al final acaba marcando Ahí con su pierna bala con la derecha El primer gol del partido Ahí está Nos ponemos 0-1 del Bernabéu Gol de Messi Gol del Barça Qué buena combinación Dybala, Dybala en la frontal Dybala alta Muy alta La que iba marcando del Madrid Tío, como era el día de ahí Carvajal, Asensio en la derecha Y el centro ahí con la chilena de Bel Que casi acaba dentro Ojo porque ese viejo Alcilla, Sergio García Que se planta delante de Keylor Y se la pica para marcar el segundo Le hemos dado la oportunidad a Sergio García En un clásico Y no ha defraudado tío No ha defraudado con este gol Ahí está Ojo Dybala Buena pared con Malcom Y Dybala Que revienta al Madrid Marcando el 0-3 En el Bernabéu Va a acabar el partido con esta jugada Es Bale dentro del área Veis que no va a llegar a nada Toca atrás con Benzema Y Benzema con Marcos Llorente Roda a Kimmich Kimmich se la saca arriba Y se va a acabar el partido 0-3 Ganamos y destrozamos al Madrid En el de Bernabéu Nos vengamos del episodio anterior Donde perdimos en Supercopa de España Pero es que en este Hemos ganado la Supercopa de España Y además le hemos metido ahora 3 en Liga Es que claro Nos estamos vengando de algo que ocurrió Pero que al final no es real Es una realidad alternativa No sé Es algo raro Nos estamos vengando de De un pasado que ya no existe No, no existe Existe el presente Donde Hemos ganado la Supercopa de España Al Madrid Y donde acabamos de ganar 0-3 Al Madrid en Liga Eso es lo que existe Eso es lo que existe Y bueno pues No podía ser mejor La verdad Sergio García tío Me ha gustado No ha tenido muchas ocasiones Ha tenido Solo una ocasión Es que No lo he visto tocar el balón En ninguna otra jugada Pero oye Si la que tiene la marca Por mi perfecto Va a seguir teniendo minutos Va a seguir teniendo partidos Y bueno pues Así es como los jugadores Se tienen que ganar los minutos Tío Yo lo saco un rato Lo hace bien Y se gana los minutos Tío, es así Vale, vamos a mirar un momento así Rápidamente la selección Vale, voy a mirar rápidamente Recuerdo todas las valoraciones Vale, de los jugadores Porque he estado mirándolo hace un momento Y no creo que haya habido ningún cambio La verdad Pero bueno, vamos a echarle un ojo así rápido Vale, estoy mirando Veis que lo tengo ordenado por posición Vale, para ir mirando más rápido Busquets es el que se ha quedado fuera Y nada, estoy mirando por posición Los jugadores 79 aquí Marcos Alonso Por ejemplo, veis Deulofeu 81 Podría haber tenido una oportunidad Deulofeu con 81 Pero bueno, Carlos Soler Tiene 82 Al final tiene un punto más media Y vemos ahí a Santibina con 82 Es el mejor extremo izquierdo Mejor extremo derecho a Dama con 81 Segunda punta Luis Alberto 81 Y delantero Morata y Sandro También Gerard Moreno 81 Pero para eso tenemos al señor Munir Para eso tenemos a Munir en la selección Vale, pues listo Vámonos al siguiente día Donde se confirmará La lista de convocados Y después jugaremos contra La Real Sociedad, ¿vale? Como digo, siempre tenemos Un calendario difícil, ¿no? En las primeras jornadas Tenemos a la Real Sociedad Después el Celta Rivales complicados Vendrá después lo fácil Espero Podríamos llevar a Sergio García Con la selección Estoy pensando Podríamos llevar a Sergio García Con la selección Ahora mismo estamos llevando a Munir Que es parte del equipo Aunque debería haber salido Pero podríamos llevar a Sergio García Que sí es parte del equipo 100% Que tiene 18 años Y tiene una progresión brutal No ahora mismo Podríamos llevar a Sergio García Tiene el siguiente parón ¿Por qué no? Podríamos estudiarlo, tío Podríamos estudiar eso 23 De septiembre Si no me equivoco Y tenemos partido contra la Real Sociedad Preparo al equipo Y vamos 94 de espíritu Con muchísimos cambios Hemos cambiado la defensa entera Con Dani Alves, Stones, Lenglet y Grimaldo El medio Con Bruno y Arthur también Y arriba Dembélé Mbappé como delantero Y va a debutar Rodrigo En este partido contra la Real Sociedad 94 de espíritu Vamos a saltar Y bueno, ya veremos en un futuro El debut de Rodrigo En... En un partido Viéndolo, ¿no? Ya sea modo entrenador Ya sea jugándolo Pero de momento, bueno Pues ha debutado en este partido No sé cómo lo habrá hecho Porque no... Bueno, podría mirarlo Pero no vamos a perder el tiempo en eso Y ya veremos a Rodrigo en acción Que tengo ganas Dembélé, luchador 2 Vale Y Dani Alves tiene oferta De Manchester City ¿Cómo oferta de Manchester City? ¿Cómo oferta de Manchester City? A ver, este jugador está cedible No lo voy a ceder a Manchester City Es que para cederlo a Manchester City Me lo quedo Porque este partido, por ejemplo Este agua también se me dio bien Pero he dicho, mira Si Alves está bien, vamos a ponerlo, ¿no? Nos quieren pagar 5 millones Por la cesión, ¿eh? Estamos hablando de que Nos quieren pagar 5 millones Por una cesión Pero no, no, no Es que para cederlo al City, tío Me lo quedo yo aquí ¿Sabes? Si me dice que lo quiere cedido El Celta de Vigo Pues sin problemas Cojo a Iceloda Ni Alves al Celta de Vigo Pero para cederlo Al Manchester City Pues como que no Por cierto Partido contra el Celta Preparo al equipo 90 de espíritu de equipo Para enfrentarnos al Celta Entra Alenglet en defensa Grimaldo también Xavi en el medio Neymar va a jugar como día punta Y arriba Vinicius y Malcom Y Malcom entran en las bandas Ter Stegen es el capitán Para mantener ahí un espíritu alto Y vamos allá contra el Celta Justo antes de enfrentarnos a United ¿Ve? La Champions, partido importante Y volvemos a ganar 2 a 0 5 victorias en 5 partidos No estamos siendo Un equipo más goleador Pero Estamos sumando los 3 puntos Y eso es importante Muy importante 15 de 15 No podemos pedir más Ahora mismo Dybala baja ¿Alguien me explica esto? Estos son bugs o algo, no? Con Jiménez ya pasó algo parecido Lo de Jiménez duró más Lo de Dybala es que ha durado poquísimo, tío Ha subido a 93 Y ahora de repente está otra vez en 92 Dybala, ¿qué ha pasado contigo, crack? Dybala, vamos a Mirar aquí tu progresión La hoja de progreso No refleja que Dybala Ya ha tenido 93 en media nunca Esto que es una broma Veis que El punto más alto está en 92 Es que no ha subido de 92 Parece que por la progresión Puede volver a subir a 93 Estamos hablando de un jugador de 28 años Y creo que es por eso por lo que ha bajado No tengo ni idea Ya ha pasado algo parecido con Jiménez Pero con Jiménez creo que sí reflejaba que había llegado a 89 Veis con Jiménez Se ve que ha llegado a 89 Nadie sabe por qué Y de repente volvió a bajar a 87 Pero con Dybala Es que no refleja que haya tenido 93 en media nunca No sé, cosas de Konami Vamos a hacer el equipo para este partido contra el Manchester United Partido de Champions Aquí vamos sin tonterías Entra Kepa Y entra Dembélé En Mbappé juega delantero Pocos cambios 95 de Espíritu Y nos vamos a enfrentar al Manchester United Y... Vamos a ganar 3 a 0 Claro que sí al Manchester United Y nos vamos a colocar con 6 puntos en... Champions En la fase de grupos de la Champions De momento Ojo porque creo que de momento llevamos pleno de victorias, ¿no? Llevamos pleno de victorias en Champions Llevamos pleno de victorias en Liga Hemos ganado la Supercopa de Europa Y hemos ganado los dos partidos de la Supercopa de España Llevamos pleno de victorias esta temporada Ojo que estamos bastante bien Ter Stegen Arthur, Malcom y Dybala en el equipo del mes Arthur Creo que tampoco lo hemos puesto tanto a Arthur Pero bueno, si lo ponen ahí mejor Iraizov Sube, Pedro León También sube Pedro... Pedro León durante su sesión ¿Qué... ¿Qué sesión? ¿Perdón? No me estoy enterando de nada ¿Por qué... ¿Por qué habla de la sesión de Pedro León? ¿Qué sesión de Pedro León? Cárgame el equipo, tío Déjame de cambiar cosas, tío ¿Qué... ¿Qué sesión de Pedro León? Si Pedro León está aquí Oye... Me quejo mucho de EA Sports Pero voy a tener que empezar a quejarme de Konami, eh Porque hace cosas raras, tío No entiendo lo de Jiménez No entiendo que Buffon rechace venir al Barça Para irse a un equipo de mierda No entiendo que me diga que Pedro León sube durante la sesión Y está aquí No entiendo que suba a un jugador y de repente baje Mmm... No sé, Konami Konami, me quejo mucho de EA Sports, eh Pero me voy a tener que empezar a quejar de vosotros también, eh Porque hacéis cosas raras, eh Hacéis cosas raras, Konami Voy a preparar al equipo para este partido contra el Valencia 95 de espíritu Dejado a Messi fuera A pesar de que está bien Porque... Hay que darle descanso Hay que... Cuidar a Messi Y como veis ahí entra Lenglet y Grimaldo en defensa Arthur y Tavi entran en el centro del campo Y Malcom arriba 95 de espíritu Vamos a enfrentarnos al Valencia Y vamos a ver si conseguimos otra victoria más Ahí está, 0-1, vale Conseguimos otra victoria 18 puntos de 18 En esta liga, tío Estamos haciendo una liga perfecta De momento Es liga perfecta De hecho no hemos encajado gol Más perfecto no podemos ir Partido contra Italia Tenemos un par de partidos ahora con la selección Y quizá Ahora que tenemos partidos con la selección Que ya llevamos 35 minutos, vale He grabado un poco más hoy Por lo del inicio Y por todo en general He grabado un poco más hoy No sé si el vídeo llegará a 20 minutos Espero que sí Y si no pues nada, lo siento mucho Pero... No voy a estar más tiempo Estos partidos con la selección Intentaré hacerlos en modo entrenador, vale Para subir ahí el espíritu de los nuevos Y todo eso Y nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós Adiós